Estamos en Fallas, y que comience la fiesta Estamos en Fallas, bailando hasta que amanezca Estamos en Fallas, y que comience la fiesta Estamos en Fallas, bailando hasta que amanezca Estamos en Fallas, y que suene la mascleta Mano para arriba, Valencia, esto es una fiesta mundial Vamos a un mundo bailando, nos vamos a emborrachar Sigan picando, mi gente, la fiesta acaba de besar Porque ya estamos en Fallas, y que suene la mascleta Mano para arriba, Valencia, esto es una fiesta mundial Vamos a un mundo bailando, nos vamos a emborrachar Sigan picando, mi gente, la fiesta acaba de besar Muy buenas amigos, ya estamos otra semana más Pues aquí, pues en Universe Fire La semana pasada estuvo nuestro compañero Amadeo Sánchez Presentando el programa, pero esta semana pues he vuelto He vuelto a casa, he vuelto a mi plato Bueno, más bien he vuelto a la sala canal A la sala canal, ahora hablaremos porque decimos esto De que estamos aquí en la sala canal Pero como siempre vamos a presentar a nuestros colaboradores Que por cierto, veo alguna que otra cara nueva O por lo menos que no había pasado por aquí por plato O por lo menos que yo no había visto en el plato Así que vamos a saludar a Juan Saiz Muy buenas Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí sufriendo malas noticias del COVID Pero bueno, aguantaremos Es lo que hay, tenemos que empezar a acostumbrarnos Hasta que la cosa se normalice, la verdad Muy buenas Maribel Madre mía, de amigos que me los he encontrado a los actos Hasta ahora en el programa, no digo nada ¿Has visto cómo nos hemos hecho mayores? Sí, sí, sí Habéis crecido, habéis crecido Bueno, bueno Soraya, muy buenas compañera Buenas Sufridora de actos Hay que decir que yo Tú estás sufriendo muchos actos también Sí, muchos Algunos más intensos que otros Pero sí Bueno, hay un concurso de declamación así intensito Que no hemos hablado, ¿no? Sí, sí Entre otros ¿Qué haces en París? ¿Has visto? Son homenajes ¿Estás haciendo homenajes? Sí, a mí misma ¿Te dejas que haga un homenaje? Venga va, tírali Ya lo he hecho Ya está, ya está Lo dejamos ahí Bueno Marcos ¿Cómo estamos compañero? Se ha quedado, justo se ha quedado congelado cuando he dicho Marcos Marcos Vuelve Espérate que se me ha ido esto Ah, vale Hola Marcos Hola ¿Cómo estás? Hola Buenas Bueno, ¿qué tal? Bien, bien ¿Tu primera vez? Sí Con nosotros Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien Pues nada, nada Luego hablaremos más cosas Luego nos contarás un poquito Dónde has estado estas semanas Porque te has estado Recorriendo Media Valencia ¿Eh? Media Y luego nuestro compañero Artur Par Muy buenas compañero Artur ¿Cómo va la cosa? Buenas noches Aquí estamos Desde el Marén con amor, ¿no? Desde Barracete City Ciudad sin ley Por eso Desde el Marén con amor Bueno, bueno Pues ahora sí Vamos a empezar un poquito ¿Y dónde queréis que nos vayamos? ¿Qué queréis que contemos? Porque hay muchas cosas que contar Hay mucha información que dar ¿Y va a empezar Marcos? ¿Qué os parece? Lo pasado Que contemos lo pasado Por eso Por eso Que va a empezar Marcos Contarnos lo pasado Que tiene muchas cosas que contarnos Marcos ¿Nos oyes? Se ha quedado congelado otra vez Sí Marcos Hola ¿Qué se me va esto? No sé qué le pasa Dime ¿Estás conectado a la wifi O con los datos del móvil? Sí, oigo Que si estás conectado a la wifi O con los datos del móvil Hola, hola, hola ¿Me oyes? Sí, sí ¿Me tienes que oír? Marcos Lo estoy mirando Espérate Estoy a la wifi Estás en la wifi Pues tienes muy mala conexión De la wifi Lo sé Va fatal Bueno, que me cuentes un poquito Los actos que has vivido Empezando por cuál Por el que quieras Por el principio Pues el viernes estuve en la ciudad fallera Sí, cuéntanos En la planta del PI de Nadal De los alumnos del ciclo De primer año del ciclo de artista fallero Sobre las 10 y pico plantado en el PI de Nadal Luego sobre las 4 Se inauguró el mercadillo de varios artistas Sí Contó con David Ojeda Teddy Chichanova Ramón Espinosa Vicente Julián Algunos de otros más que ahora mismo se me olvida El sábado estuve en la presentación de objetos de la falla Ripal Las Solenos Y el nombramiento de sus falleras mayores Luego estuve en la presentación de los objetos de la falla García Lorca Olta Y el domingo estuve en los premios Seucherea Mercat Y poco más ¿Qué tal los premios? ¿Quién ganó? Bien los premios Buah, espérate Muy bien, buena información, eh Veo Vamos bien Antonio Antonio Un hombre que es presidente de Vale, Artur, cuéntame los tuques, seguro que lo sabes Más que nada porque es mi agrupación Vale, cuéntame Premio SEU fue Antonio de Zarate Es que no me acuerdo el apellido Por su trayectoria como presidente de falla que lleva 47 años ¿Solo? 47 ¿Y no se ha muerto? No, lleva 4 Y son 47 años seguidos de presidente Es que hay que ver Yo no aguantaría Yo no aguantaría más de 2 años de presidencia Yo me moriría antes, eh Porque los falleros, queramos o no Somos muy duros, eh Las cosas como son Somos muy duros Falla familiar Ya, ya, lógico ¿Y qué más? El premio SEU fue para Casa Caridad Por toda su trayectoria también en la sociedad valenciana Sí Y el premio Mercat para el turista fallero Qué raro Un saludo muy grande al turista fallero Que no le están dando premios este año Sí, le están dando ahora muchos premios Y sí, a mí también Lo que tiene cumple es 100 años Ya, ya, ya Pues nada Cuando cumpla yo 100 años que no estaré Pues... Nunca se sabe No creo que yo viva tantos horas ya Antes me da un infarto O dos Y a lo de los infartos Antes te matan que te mueres No, no Antes me he pegado un infarto Hazme caso Yo sé por qué lo digo Antes me he pegado un infarto Yo sé por qué lo digo Bueno, vamos a hablar un poquito Si queremos O sea, si podemos Antes de hablar de... Te mueres de no dormir Pues eso Antes de hablar de los playback Porque quiero hablar de algo Entendido de ese tema Quiero que me cuenten Tanto Maribel como Juan Que estuvieron en la En la entrega de premios De la agrupación del Marítim De los Belénes Que nos cuenten un poquito Cómo fue ese acto Así que compañeros Contarnos El que quiera de los dos El que quiera de los dos Pero me contáis Bueno, a ver Estuvimos allí El sitio Pues en la Plaza de la Cruz Con el árbol de la Navidad Hubo un coro De niños Pobrecicos míos Santa Cecilia Santa Cecilia Que a ver Lo hicieron Era un coro de niños O sea, vamos a decir Y lo hicieron bien Como lo hicieron así En directo y todo Bien La entrega de premios Pues como una entrega De premios normal Por la falta de la mayoría De los presidentes Ah, sí De presidentes No fue nadie Pero hubo muchos Hay muchos presidentes De falla Que yo me he enterado Voy a ser así Voy a ser muy cabrido No voy a decir el sector Voy a decir que Hay muchos que están confinados Que están confinados Y les queda mucho tiempo Estar confinaditos Un saludo muy gracias A ese sector maravilloso Que están confinados Les mandamos un saludo Lo que tiene Irse a escena de Navidad Y que uno de positivo Venga Artur Da más pistas Tú guapo Tú da más pistas Guapo O sea Tú sigue dando pistas Artur Como tú no conoces A una zona exacta Tú da pistas Yo no he dicho ¿Será que en todos los sectores Están haciendo ahora Las cenas de Navidad? Cambia de tema Artur Cambia de tema Que las metidas tú aquí ¿Sabes? Podemos usar De un barando De sectores Por nada La entrega de premios Estuvo muy bien Lo único Pues eso Que a la hora De hacer las fotos Y de la cámara Como teníamos el árbol Muy iluminado Era un poco complicado Pero nada Muy bien ¿Alguna queja? ¿Alguna cosita? Así que nos ve la agrupación Nos faltó un poco De movimiento Por lo menos a mí Sabes que me gusta Moverme No me gusta estar estático Me gusta ver las fotos Desde otras Posiciones Me gusta ver otras fotos No las que hacen Las típicas fotos De acto Pero bueno Nos dieron un sitio Bien centrado Que se hizo Pues bueno Lo que se pudo Bien es cierto Que a mí por ejemplo Me fallaron alguna foto Porque que la gente Cuando están en el escenario Vean los fotógrafos Que tiene delante Y en el momento Que se apartan Porque han hecho su foto Ya se mueven No se dan cuenta Que detrás Hay otras personas Haciendo fotos Que tienen que esperar A que los de delante Hagan la foto Para que se quiten del medio Pero bueno Ya alguien por el Facebook Que ha dicho Oye Faltan fotos Del primer premio Si es que Están movidas No Movidas No que se ha movido La foto Sino que se ha movido La gente Y no ha salido He recibido privados En mi Facebook Privado No en el universo Que lo digo ahí Lo dejo ahí Luego ya Fuera de cámaras Os cuento Fuera de cámaras Os contaré Así dejo a la gente Con ganas de saber Sabes Así A la gente Con muchas ganas De acuerdo La verdad es que Nos dieron Dentro de lo que cabe Pues un buen sitio Lo único Ya te digo Es eso Que como estaba La gente delante Pues está Un acto Como siempre Emotivo Este año Menos emotivo Porque no ha podido Oír mucha gente También coincidió Con la salida De la peregrina Y no había Mucha gente En el sector Marvarrosa Cabrera Salía Por parte De la falla Marvarrosa Tenía la virgen La peregrina En la iglesia de Vera Y había misa Y luego una procesión Que también Pues iban Vestidas Falleras Del sector Los que tenían premio Supongo Que en la peregrina Salían todos los presidentes Falleras mayores De Malvarrosa ¿No? Sí Por eso no pudieron Niar al acto De la entrega Del premio Igual que el presegerio Que nos dieron Después de los premios Del VE También ¿No? Iban juntos Bien Contarán con la presencia Del aporte infantil Y bueno Bien La verdad es que Un acto Como siempre Vamos Muy bien Hombre Yo eché de menos Eché de menos Que a la hora De entregar el premio Que no subiera Las personas Que habían organizado El velet Pero me imagino Que todo eso Por las medidas COVID Y toda la historia Que espero que Cuando ya Todas esas medidas Hayan ido Pues que también Se le dé un poquito De protagonismo Pequeño Aunque sea A la hora De recoger el premio A la gente Que dedica su tiempo Para hacer el velet Porque si no hay velet No hay premio Sí bueno Hay velenes Que los hace Una o dos personas En una falla Hay velenes Que los hace Mucha más gente De la comisión Pero bueno Puede subir Una persona En representación En el caso En el caso De Junta de la Fallera En la recogida De velenes No sé si lo visteis Por las redes sociales Solo estaban Los representantes infantiles No estaban Ni siquiera Los representantes grandes O sea mayores O sea Ten en cuenta Una cosa Me da igual Que sea de junta Como que sea de la agrupación O sea ¿Quién ha hecho el velet? Ya pero es que da igual Maribel ¿Quién representa la Fallera? Ten en cuenta Que en junta Lo organiza La delegación de infantiles Ya ya Si lo sé Pero es que Maribel está discutiéndote El que ¿Quién ha hecho el velet? Da igual Ahí van los representantes No pintan nada Los del velen Ya te lo explico Por privado Me voy a dedicar A ser La defensora Del fallero De pie O sea Tenemos En Telecinco Tenemos El defensor del espectador Aquí tenemos La defensora Del fallero De pie Maribel Las causas imposibles Además de verdad Mientras que Me dejéis contarlo No cuesta nada Bueno pero A ver No cuesta nada Si Belén Realizado por La comisión Por Pepito Pérez De los Palotes Eso Ya se hace largo La entrega de Belén Solo te digo eso No Esta fue muy corta Muy breve A lo mejor Otras se hace más largas La de junta Se hace eterna Y dura una hora Es que no es la más Coño Perdón Porque Copelines 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 Porque se junta En una de las modalidades Hay 24 premios Yo daría 10 Pero bueno Y en la otra Hay 22 O sea Normal que se haga largo Yo daría 10 premios No daría más Máximo 10 premios Como en Playbacks Máximo daría 5 No daría 8, 10, 15, 18 Pero bueno Me callaré Me tendría margen Que si no luego Nos dan para el pelo Soraya Tú estuviste en la entrega De premios De Belén De junta de la fallera Cuéntanos un poquito Cómo se vivió el ambiente Bueno pues Iban por Por secciones Iban Pasando algunos Les daban los premios Solo estaban los Como decís Antes los representantes infantiles Y bueno Lo hicieron Por turnos Y un poco Un poco largo Un poco largo Solo fue toda la mañana ¿No? Solo Solo Desde las 9 de la mañana Solo Solo Bueno Duró hasta las 12 y media Más o menos Del mediodía El domingo Hay que decir El pasado domingo Y aparte de eso Luego nos fuimos corriendo Que nos lo va a contar Maribel Que estuvo también Una proclamación Que tuvimos el domingo La de Leones Venga cuéntanos Estuvo muy bien Hicieron unos bailes Fue en la calle Hicieron los bailes Y luego Nos nombraron A los representantes Y nada Estuvo muy bien Y además Luego un pisco labis Muy bueno Eso tú Eso tú Eso no lo podrías decir Tú y Artur Artur y tú No lo podéis contar Tú das fe ¿Verdad Artur? Estaba una jamón Artur Buenísimo Es que nosotros Estuvimos también En otro En otro acto Cuéntalo Cuéntalo Estuvisteis en Duque de Gaeta La presentación de proyectos En la calle de al lado Espectacular La presentación Espectacular Sobre todo La falla grande Presentado por mujeres Vamos a remarcar mucho Que están en la semana cultural De la dona Y contando pues evidentemente Con las mujeres De la falla Para hacer esa presentación De proyectos La verdad muy interesante El que no pueda verlo Lo tiene en esa página Y muy entretenido Por eso Hay que decirlo Que es un gran proyecto Yo creo que Yo creo que todo el mundo Debería de pillar nota Y empezar a hacer cosas de esas Y ganas de ver Esos proyectos De Vicente Yácer Y de Fernando Foch Que va a ser brutal Que serán como siempre En Duque Geniales Esperemos que no haya polémica En la línea De esas fallas Estas fallas No por nada Marcos creo que habrá salido Escalado No, no Yo lo digo Porque lo que lo digo Porque siempre hay Tiene alguna polémica Pobre Marcos Soriano Digo a ver si va a tener Ahora salió Tal vez de polémicas Venga mal Seguimos Yo también tuve Yo el domingo He que decir Que estuve por la tarde En el circo Raluí Con la agrupación Rascaña Os estáis sorprendiendo Porque yo el domingo Pretendía dormir Que conste Sobre todo En la mesa de Duque Otra cosa En el Raluí Estuve de visita Con la agrupación De Rascaña En el circo De En el circo Raluí En la zona del puerto Donde estuvieron Nuestros compañeros La Marina José y Maribel La semana anterior Estuvieron ellos También con el circo Y bueno Estuvimos viendo Otra cosa en realidad Donde todo se lo pasaron Muy bien Y los infantiles Se lo pasaron genial Bueno He dado un poquito La información Que le dije a Diego Que lo iba a comentar Así que Diego Un saludo muy grande Más información Artur ¿Tienes algún dato Que darnos? No La cosa está Antes de que nos pongamos A los play Bueno Espera Espera Sí Faltan dos cosas Que me tienen que decir Tanto Sí 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 Claro Las telas Ah Las telas Contarnos un poquito Opinión de las telas Los que envía A cubrir las telas Por eso Por eso Contarnos Yo no estoy Listo Y me guardo la opinión Venga Juan y Y Maribel A ver Lo que conseguía O sea Lo que quería conseguir Era Partual Era que Por ejemplo En las segundas telas Hacer algo diferente Bueno Lo que me estuvo comentando Algo diferente A lo que se estaba haciendo Ahora Últimamente ¿Vale? Entonces Rescató Telas Y modelos De antiguos Para poder hacerlo Las segundas telas Las primeras ¿Vas a cortar las telas? Que voy a cenar Mientras me vais contando Vale De acuerdo A ver Las telas Sorprendieron Nos sorprendieron mucho Porque fueron los colores Más o menos Los normales De siempre Un negro Un negro Un azul Verde El azul Maquillaje El blanco Y uno que era Como un morado Un homenaje Universo Para que no lo quiere decir Nunca Y ya está Ya no vean más colores Y el acto fue muy sencillo Ellas llegaron Entraron Les enseñaron Las telas Las fotos Y un poco De refrigeriones Que también Con el tema COVID Pues seguimos Con lo mismo Algo más frío Sin poder acercarte Mucho Y bueno Lo de siempre Pero bien Bueno hay que decir Que también el pasado lunes Se hacía también La entrega oficial De Realce De la posticería Pero por motivo De confinamiento Que estaban haciéndole Estaban haciéndole Las pruebas A la corte y tal No han hecho No han hecho No hicieron ese acto Y bueno También el martes En Artesanía Ferón Tenían la entrega De las clases oficiales ¿No te has mentido De eso Artur? Porque me ha invitado A mi Javi Ah vale Vale Me ha invitado personalmente Vale vale Posiblemente ese acto Tampoco se ha Tampoco se ha Probablemente no Está suspendida la gente Por eso Hoy miércoles Estamos emitiendo El programa miércoles Ya lo sabéis No sé si está La agenda suspendida Aún No lo sé Ya sabéis Que como siempre Lo grabamos Pues si acaso No queda clara la cosa El programa ha grabado Por cierto Falta un acto Que se me ha olvidado No sé si estaremos En los playbacks Si no estaremos No lo sé aún La verdad Dime Artur Falta un acto Que se me ha olvidado Que el sábado Por la tarde Después de ese De esa maravillosa presentación Que estamos siendo De jurados En Paterna Preciosa Mucho Preciosa Sobre todo cuando pusieron nanas ¿Te canto una nana Artur? No Ya te lo contarán Ya te lo contarán Después A las 8 de la tarde En el patio De la beneficencia La falla Plaza Doctor Collado Pues presentó Los actos Del 50 aniversario De la comisión infantil Y yo como presidente infantil Pues tuve que ir Allí estuve Claro porque Artur Es presidente infantil Se le nota Se le nota Sobre todo por la barba La pancha Y la altura Eso lo has dicho tú Lo de la pancha Oye pues Me gustaría ver una foto Mejor Mejor Hazme caso Que no ¿De quién? Tuya 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 de presidente Sí, sí, sí La verdad que no hay Hay la leche Métete en su Facebook Solo te digo eso Métete en su Facebook Va por ahí Pues eso Fui Y después también Un agapé Un refrigerio Llámalo como quieras ¿Navideño? No Fue un contundente Vale, de acuerdo Más que me lo pusieron A las 10 de la noche Nos estamos dejando También una Una rueda de prensa Que tuvimos El pasado viernes Que me lo va a contar Soraya Y Artur Me lo van a contar Soraya y Artur Pero primero me lo va a contar Un poquito Soraya Estamos envenados Sí Estamos envenados Envena 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 Yo no la llevo hoy Pero envena Muy mal Que lo encuentra Una de las organizadoras Por eso Por eso Su madre No, no está La madre que me parió La segunda de a bordo Vale, vale Ah, es la segunda de a bordo Eso era ya Hombre, por favor O sea Ella manda y organiza O sea Ya lo sabéis Bueno, va Cuéntanos Bueno, el viernes Tuvimos la rueda de prensa Para los nuevos premios La quinta edición De los premios Envena Bueno, si queréis os cuento Quienes son los premiados Estaría bien Estaría bien la cosa Si no Si no Estaría bien A ver Bueno, tenemos a la falla Barrio Vétero A la federación de fallas Benícala Campanar A Nacho Maño Guillén A Carlos Soler Barragán A Beatriz Luengo González Y a María Ángeles Rosalén Oztuño Vamos, conocida por Rosalén O sea que Tenemos uno Pero van a venir a recoger Los premios Sí Van a venir a recoger Los premios Sí Sí El próximo 26 de marzo En el centro de formación Capitol A las 7 y media de la tarde Entregaremos los premios Que además como anécdota Podemos comentar Que uno de los premiados Hice un spoiler Sí Está tan de moda Lo de los spoilers Que a día de hoy Hasta los premiados Hacen spoilers Sí, sí Nacho Maño Nos Desveló Dónde y cuándo Era la entrega de premios Que lo íbamos a decir Más tarde Pero no pasa nada No pasa nada Está muy de moda Lo de hacer los spoilers Sí Y nada Pues esperamos que Bueno, todavía tenemos duda Con, por ejemplo Estamos hablando con Rosalén Porque a lo mejor está afuera No está en España Pero bueno Como también estamos organizando Una cena de gala Benéfica Pues a lo mejor Nos adaptaremos a su agenda Para poder entregarle El premio más adelante Muy Apúntame Que yo como bien Yo también También apúntame Que yo como bien también Sí, porque Y después tuvimos Un vino de honor Que yo creo que fue ¿Un vino de honor? ¿Y qué hostia? Estuvimos cenando Un vino, un vino, un vino Vaya fin de semana Que vino en día, eh Vino no Estoy ya, ya A comer ¿Cómo que no? No, a comer no ¿Cómo que no? ¿Qué tenéis el viernes? Teníais algo ¿Qué tenéis algo? Claro El viernes las telas El viernes las telas Yo como teníais algo Intento no cruzar Cuando tenéis otros actos Bueno, pero comisteis polvorones Vamos a ver Vamos a ver Que eso de cruz para mí me suena, eh Polvorones Y mantecados Qué rico, qué rico Hubo un padre de la corte que dijo La próxima vez puedes poner un espumoso Sí Pero bueno Es espumoso, ¿verdad? Estuvo A ver Estuvo bien, vamos Había algo de picar, sí Navideño Muy navideño Evidentemente En qué Con la hora que era Y lo del acto que era Con eso era suficiente Porque nadie Casi nadie picoteó Claro Es que a día de hoy La gente le da miedo hasta picotear Bueno, vamos a hablar un poquito ¿Os apetece que hablemos de playback y esas cosas? Venga, va Venga, va Si hablamos O sea, los playbakeros Que yo lo he anunciado en las redes Que iba a haber playbacks Digo, estarán ansiosos Los que no Los que no estén en canal O no lo sé Remarco Viendo los playbacks Pues querrá saber lo que opinamos Evidentemente Lo voy a remarcar mucho Es una opinión No se enfadéis Es una opinión Pues en caso yo lo repito muchas veces Porque la gente enseguida También hay que decir Que son críticas constructivas Nunca destructivas Nunca destructivas Pues mira, vamos a empezar con La final directa Porque hay que decir Todos fueron directas Del segundo plima de juveniles De Jundera Fallera Que fue la falla de Soraya General Jolens ¿Qué te parece si opinas tú, Soraya? Bueno, a ver Yo de interpretación Sí que les vi que me gustaron Pero El único problema Que les pondría así Entre comillas Es que si Si es una temática O sea, en este caso Eran de muñecas Poner musicales Bastante reconocidos Como por ejemplo Entre otros El tango de la cárcel de Chicago Pues yo creo que Todo raro Sí, sí Y de interpretación Y vestuario Iban Vamos, buenísimo Sobre todo de vestuario Un saludo muy grande A cositas que molan Para tus fiestas Nos acompañan a Cari Ganet Que es la artífice De esos vestuarios Que hay que decir Que tuvo un premio Al mejor vestuario Exactamente Sí, sí Estuvo muy bien Muy chulo ¿Eh? Hay que decirlo Sí Y un matizaje muy bueno También Sí Bueno, Juan Cuéntame ¿Qué te parecieron a ti Los Playbas? Porque tú estuviste ¿A quién? ¿A quién le ha preguntado? A Juan A Juan ¿Qué te pareció a ti Como telespectador? Como espectador A ver Me pareció Bastante Bonito Colorido Se lo curran Porque deben de ensayar Horas y horas y horas Con lo cual Por mí un aplauso Para todos Estoy con el jurado Que para eso Se ha jurado Sí que es cierto Que yo Difierro de algunas cosas Pero claro Es una opinión Particular mía Sí, claro Entonces Sí que es verdad Que los que ganaron Dieron muchísimo juego El chico que salió Vamos Yo lo digo por las fotos Las caras Los movimientos Los bailes Estuvieron todos Los cambios de vestuario Sí A mí me gustó Vamos Vamos En general Me gustaron todos Lo hicieron muy bien ¿No? En general Sí, sí Muy bien De la opinión De un inexperto De Playbas Que son mis primeros Playbacks Cuando lleve 36 Otra opinión Maribel ¿Qué opinas tú? Yo A ver También son Últimamente Los primeros Playbacks Que veo Desde hace muchos años Pero mi concepto De Playbacks No era así Era pues Con lo que Antiguamente Se ponían Una canción Movías un poco La boca Y ya estaba Lo que son los Playbacks Que se hacen en la calle Esto para mí Más que Playbacks Parecen unos musicales Directamente O sea Más que Playbacks O el concepto Que yo tenía De Playbacks No es Para mí es un musical O sea Hay algunas cosas Como por ejemplo Lo que es la línea De No queda muy clara Para mí ¿Qué es la línea No queda muy clara? Cuéntame A ver Por ejemplo Si va De Por ejemplo Del tema de muñecas Sí El vestuario Y todo eso Eso Pero La historia A mí no me quedó Muy clara Cuál era la finalidad O la línea Que llevaban los Playbacks Pero no solamente Con eso Sino con todo Pero a lo mejor Por mi inexperiencia Que soy ¿Vale? O porque yo A lo mejor Lo veo más Como si fuera Un teatro Sabes La línea Que lleva El espectáculo Y a lo mejor Es lo que yo esperaba De los Playbacks Pero En general Muy currado En todo En maquillaje Coordinación O sea Lo que más flipé En la coordinación O sea Sin mirarse a la gente Cómo podía hacer Todos los bailes La coordinación En todos No falló ninguno Y eso ¿Artur? Ah bueno sí Una queja La música Ahí en la sala ¿Vale? A veces La ponen demasiado fuerte Y distorsionan un poco Pues fíjate Que muchas veces Si no ponen la música así En el escenario No la oyen Pues Pues El miércoles No tanto Pero cuando fuimos El sábado El sábado El sábado fue O sea Horrible Fue demasiado fuerte Porque llega un punto Que no El problema está Porque todos los altavoces Están dirigidos Del escenario Hacia afuera Al público No hay ninguno Dentro No hay No hay monitor Artur Con que pongan Un A mí De los Playbacks De juveniles Fue el Que más me gustó El de generales Si que sí Si además te pegaste Es algún susto ¿No? Un poquito Igual que lo que dice Juan Respeto la decisión Del jurado Pero Hay ciertas cosas Que no las comparto Hay que decir Que el que no supe Que no sepa El título Es despertar de las muñecas Iba de unas muñequitas Que quería que a unas Que hiciera mala Al final Pasó todo lo contrario Una de ellas Se revela Y así termina la historia Y ah ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Si hay segunda parte No hay Sabemos que no Porque los Playbacks No suelen haber Segundos premios Sí Pero segundas partes No suelen haber ¿Sabes? O sea Que ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dicen que segundas partes Nunca fueron buenas No, no Y los segundos premios Dependiendo De la falla Vamos a seguir Vamos a seguir Con más Bueno hay que decir Que general Llorens Si no me equivoco Quedaron Terceros ¿Vale? Sí Vamos con la siguiente Con el siguiente Playback Que es el de la falla Venía de Cuadra Alcalde de Gurrea Que si no me equivoco Es el que ganó Sí, es el que ganó Sí, es el que ganaron Y bueno Opinarme chicos Lo que opináis del Playback A ver ¿Qué opináis? Pues yo Ese sí que lo vi Que sería una historia Porque eran dos chicas Que estaban Bueno Trabajan en una cafetería Dos camareras Y aparece Como un representante Que está buscando Caras nuevas Para hacer Un nuevo show Tema muy clásico Tema muy usado En el concurso Historia muy típica Si quiere decirlo Sí Historia típica De concurso De Playbacks Que el número Estuvo bien Pero Uno más No te gustó No es que no me gustara Es que me sorprendió más Por ejemplo El de Generales Por la historia Pero por ejemplo Muñecas Lo habíamos visto Hacía mucho Con esa falla De Trafalgar Ganando Ese primer premio Hace unos años Sí Por lo menos Hace tres o cuatro años No sé No me acuerdo Hace cuatro años Sí Concretamente La primera Es que Es verdad Sí O sea que ahí Realmente También es un tema Muy manido Si tenemos que ponernos Con los temas manidos Es que ahora mismo Innovar es complicado A ver Innovar es fácil Soraya Siempre Bueno Que no te cargues Los decorados Y las cosas Innovar siempre es fácil Hay que saber Hay que saber Innovar Vale Yo por ejemplo Tengo cuatro playbacks En la cabeza Para hacer Cuatro playbacks Para hacer Y ya te digo yo Que de lo que han hecho En Junta Este año Ninguno Tiene nada que ver Con lo que yo tengo En la cabeza O sea que es fácil Innovar Siempre que tengas Algo de imaginación Y en el mundo del playback Por desgracia Es muy fácil De hacer las cosas Pero es mejor Copiarse muchas veces O incluso Coger de otras historias Que yo lo veo normal En este caso Este año por lo menos Aún no he visto Ninguna copia Que eso así que decirlo Que enhorabuena A todas las fallas Porque no he visto Ninguna copia Que eso también Es de agradecer Estoy cansado De ver Como las fallas De unas a otras Se copian ¿Vale? Pero este año Puedo decirlo Y lo puedo decir bien alto No se ha copiado Nadie De ninguna falla O sea que Desde aquí Enhorabuena también Por lo menos Lo que hemos visto Hasta el día de hoy Juan y Maribel ¿Qué opináis? Porque a Marcos No le voy a decir Tu opinión de los playbacks Porque supongo Que no los habrá visto No, ¿verdad? Ni los vídeos tampoco Pues mira que subo Los vídeos Para que O sea La semana que viene Ponte Cuando tenga tiempo Que tienes mucho Cuando tenga un hueco Cuando vas al baño Cuando vas al baño A hacer tus cosas No le va la wifi No le va la wifi No le va la wifi No le llega No le llega Es verdad No le llega la wifi Venga Juan y Maribel Contadme A mí me gustó mucho El papel que hizo El chiquillo ¿Cuál? El chiquillo La avenida Ecuador Estamos en el destino De la fama, ¿no? Sí, sí, sí Vale Y eso Muy Como ha dicho Artur Muy sueño americano Pero no sé Estuvo bien Bastante bien Me gustó Ya te digo Es que me ha gustado De todos Lo de la coordinación Fue lo que más me gustó De todos Y eso también Tuvieron mucha coordinación Tenían mucha expresividad Las chicas A la hora de hacer El playback Ahí tuvimos Ahí tuvimos A la chica Mejor intérprete femenino En esa falla Sí que también Desde aquí La enhorabuena Hay que decirlo Sí, sí Vale Juan ¿Quieres opinar o no? No Lo que Lo que hemos dicho es Para mí dio Mucho juego Quizás fuera eso La música Acompañaba Al tema Y las chicas Pues aparte De hacer Interpretación Bailes Del chico Igual Para mí hicieron Un buen Un buen espectáculo Un buen espectáculo Y quizás eso es lo que les valió Para que al jurado Les diera el premio Yo tengo que darles un cacho A todos los playbacks En general Que he visto ¿Vale? Por favor Dejar Las bandas sonoras de Glee En paz Eso también lo pide Decir Lo que pasa es que no lo he dicho Pero todas Por favor Dejar Glee En su sitio En su casa Que deja Glee Deja Glee en casa Que estoy de Glee Hasta las narices Todas Todas Las cuatro Bueno las cuatro no Las que estamos hablando ahora Pero las del otro día también O sea Todo el mundo utiliza Glee Por eso decía yo Lo del musical Porque son canciones Más De musicales Que de temas De playback Para mí entender Ya 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 Pero si es que El problema es que A día de hoy Tú cuando ves un playback De junta Más que Aparte que El nombre del concurso Está mal puesto Yo siempre digo Lo diré Un concurso de espectáculos musicales No es un concurso de playback Igual que en Alicante Es que en Alicante Está puesto como Certamen de Musicales O algo así ¿No? Tengo entendido Que es como Debería de ser así Deberíamos de cambiarle El nombre al concurso Espero que desde aquí A festejos Nos vea el programa Porque lo suelen Lo suelen ver todos Y tomen nota La verdad Para el año que viene En vez de concurso de playback Que le pongan Concurso de musicales O concurso musical O actuación No sé Que le cambien el nombre Porque realmente No es un concurso Es difícil eso ¿El qué? ¿El qué? Que pienso que es difícil Cambiar el nombre Cuando ya tienes Un 30 Y tantos Concurso de playback Si está claro De repente otra vez No, pero Es seguir En vez de llamarlo Concurso de playback Llamarlo tal El tanto ¿Sabes qué quiero decir? Al principio No se llamaba Concurso de playback Se llamaba otra cosa Tengo entendido O sea Pero me refiero Que igual que En principio No se hacía en la sala canal Se hacía en la discoteca Esta ¿Cómo se llama? En la sala Schubert No Y anteriormente En la sala ¿Cómo se llama la sala? Esta que era Muy conocida En Budi En Budi ¿Sabes? Hacía en la discoteca Budi Luego lo pasaban al canal O sea Mira Se han Han pasado años Está diciendo Maribel ¿De verdad Hacían los playbacks ahí? Sí Es que es donde yo Me iba de fiesta ¿El qué? Que es el sitio Donde yo me iba de fiesta Y yo no había visto Ningún playback allí Pues ahí hace el concurso Los tres primeros años Los tres creo Si no me equivoco Los tres primeros certámenes De playbacks Fueron ahí O sea Y para que veas Hasta qué punto Pues uno Y fíjate Lo Lo jovencito que soy Y sé dónde salían los playbacks ¿Eh? Yo no tengo nada que Pero ¿De qué año estamos hablando? Pues de hace Treinta y tantos años Ah claro Yo había pasado La fase de Yo no había nacido Juan no había nacido Yo tampoco Bueno va Seguimos Yo tenía un añito Seguimos con la siguiente falla Peu de la Creu Peu de la Creu Con Los sueños de Pie de la Cruz A través de la música Eh ¿Cuál era? Os cuento la historia Os cuento la historia Y me opináis ¿Vale? Sí, la de la fallera La historia era Ah, vale Vale Que habían montado una falla Cada uno presentaba un proyecto ¿Vale? Eh Los presidentes y el tesorero Y una fallera de a pie Le ponía Le daban un poquito el presupuesto El tesorero decía que no había dinero Y hacían la falla ellos ¿Vale? Luego misteriosamente De la nada Se encuentran una banda Y a la fallera esa Le hacía mucha ilusión Ser fallera mayor Sercía fallera mayor Y al final Que me va en la falla Fin ¿Vale? Ahora venga ¿Qué opináis? ¿Qué os pareció ese playback? A ver Yo no encontré esa línea De argumentos Yo te he contado la historia Que me han contado Yo no Yo vi Pues eso Dos chicas Tres 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 chicas ¿Vale? Que salieron primero con un traje Que en cierta manera Para mí fue una manera también original ¿Vale? Porque juntó Cosas de fallerío Con En el vestuario Pero yo La línea Y el argumento ese No Yo te he contado Lo que me contaron Ellas en la entrevista Bueno Que quieras ver las entrevistas Esas entrevistas De ese día Casualmente No se pueden ver Porque el sonido Se nos jorobó Así que Podréis ver a partir De El día siguiente Seguimos Eso sí que lo he visto Eso sí que lo he visto Lo del sonido Sí que lo vi En la página Sí Marcos ve Lo que le da la gana Lo que le interesa Marcos ve Lo que le sale De los huevos Pues mira De casualidad Lo viste ¿Por qué? Porque entré a subir fotos Muy bien Muy bien Pues de vez en cuando Sigue subiendo fotos Artur ¿Qué opinas de ese playback? Para ser un Primer playback De concurso De juntar Entre la fallera Tuvo muchos fallitos Fallos de vocalización Fallos de coordinación Fallos Sí Por Por no llamar Dos cagadas Vale 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 A ver Hay que decirlo No vocalizaban Casi todo el rato Hay que A ver Más 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 Exacto Cuando un playback Tú lo centras más En el baile Ya no estás haciendo un playback Estás haciendo Un concurso de baile ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay No hubo mucha vocalización Hay que decirlo Que lo podéis ver en el vídeo Lo podéis comprobar Efectivamente vosotros Y efectivamente De cuatro era un cuarto Pero era un cuarto desde que lo vimos O sea Dije yo mira Les van a dar un cuarto Y vamos Y gracias Muy sencillo Muy sencillo Además un playback muy sencillito Muy fácil Muy fácil de hacer Me gustó Me gustó Una de las cosas que me gustó A mí los playback Que cuanto menos decorado llevan Mejor ¿Vale? Pues me gustó Más vale poco Y bueno Que mucho y malo Pues ahí está el tema Muy bien Y además Es lo que te digo No se destrozan los decorados Y es mucho mejor Bueno vamos a ver La siguiente A lo mejor el Mundino Se rompió por el camino No ya te digo yo que no Dime Juan Yo le daría Un punto a favor Mi opinión particular Sí No han hecho un playback Reflejo de algo Que ya hayan visto Que se haya visto En mil veces Es algo creado desde cero Y se han inventado ellos Y eso tiene mucho mérito Sí 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 Eso Claro Por la razón que sea Tema vocalización Porque no hayan ensayado Lo suficiente A ver El tema Juan El tema de esa historia Esa historia ya la hemos visto Anteriormente Ya pero no es una historia habitual Ya pero ya la han hecho La hizo la Falle al 40-Wit En el año 2012-2013 Si no me equivoco Y se llamaba Proyecto Fallera Mayor Que era un similar ¿Vale? Pero yo he seleccionado No es un tema Que está tan brillado Está tan brillado Evidentemente Yo al estar analizando Los playbacks Ya casi 11 años Parece que no Pero parece que Ya voy entendiendo Un poquito en estos 11 años Ya parezco Julián Caravantes Pero en delgado Y sin canas Y sin canitas Y sin canitas Que ya pintaré canas Tiempo al tiempo Y seguro me pondré más que él Bueno lo que te he dicho Que realmente El playback El playback en sí A ver Todos los playbacks Que vamos a ver Por junta estos últimos años Son reflejos De anteriores playbacks Porque la originalidad Es lo que os he dicho Sí la hay Pero hay muy poquita originalidad Cuando yo por ejemplo Fui jurado Cogieron un playback De hacía 10 años Y lo resucitaron Y lo volvieron a hacer Tal cual lo hicieron Yo puedo poner miles de ejemplos Porque yo conozco miles de playbacks De haberlos visto en junta O por los pueblos Porque hay que decir Que los concursos de los pueblos Si tenéis la oportunidad de ir Que ya quedaremos Para ir a ver concursos de pueblos Son brutales El concurso de Valencia Al lado de los pueblos Los pueblos se los comen Pero de calle Nunca mejor dicho Que sonar en parte Para eso Sergio Para eso tenemos la Champions Que ya tengo la fecha De la Champions La daré cuando terminemos De hablar de los playbacks Pero ya tengo la fecha De la Champions De los playbacks Valga a favor De estas tres chicas De pie de la cruz Que se las vio con ganas Se las vio con ilusión En un futuro seguro Que hacen playbacks Mucho mejores Seguro Pero que te parece Si vemos la última Comentamos de la última playback Que en este caso Es de la fea duque De Gaeta La Puebla de Farnals Con esos alienígenas Os cuento la historia Que me contaron O la entendisteis Cuenta Cuenta la historia Bueno Pues nada Todo esto va De tres alienígenas Que llegan a la Tierra Para gobernarla Vale Para que una de ellas Se arrepiente Y los mata a todos Fin Me has dejado así No, no Ya me he quedado flipando ¿Qué? Helados Helados todos Os habéis quedado Todos Os habéis quedado Todos helados Os habéis quedado Todos Me dicen No Era un playback Una película de terror No Era un playback Era un playback de fruta Yo Pienso Mi opinión Es que ese playback Esa historia No era para un concurso De Aunque sean juveniles Es un concurso De adultos Esa historia Para niños Sí Para Que mates Mates a alguien Es para niños Bueno En la fe de Soraya En el proyecto Se matará a Frankenstein No Solo le cortamos la cabeza Luego se la volvemos a poner Dime Arturo Dime La historia Yo la vi más Con un playback infantil Pero sin asesinatos Niños Sin asesinatos Ostras Yo no vi el argumento Tú no viste el argumento Directamente Justamente Una de las cosas Que comenté con Con Julián Es que El protagonista Andoni No se lo vio No se lo vio Con ilusión Haciendo el playback Salió a hacerlo Pero bueno Lo hizo Lo hizo bien Pero faltó ese Andoni Que conocemos Sí La verdad es que sí A ver Yo Andoni lo conozco Mucho tiempo Yo la ilusión Lo vi Sí A ver Andoni llevaba mucha ilusión El problema era que Yo lo veía incómodo Con el vestuario Hombre Si se les iba Se les iba desmontando Pero Se lo faltó Que no se hiciera Un striptease Evidentemente Pero Yo los vi Yo los vi Pobrecitos Fue Lo que Lo que Pasaron A Andoni Fue por el vestuario Pues lo demás Yo lo vi Andoni tal cual Es que Artur ¿Lo has visto en infantiles? Actual No En el concurso infantil Lo he visto Vale Es que yo Andoni Lo he juzgado también En dos playbacks En individual y grupal Cuando yo fui jurado Y Yo le he visto La misma ilusión De cuando era nano O sea Pero lo demás Con mucha fuerza Porque hay que decir Que Andoni Por ejemplo Tiene muchísima Muchísima fuerza Es Es Andoni Es que Andoni Realmente No te puedo hablar mal de él Porque es como si Hablo mal De mi amigo Alex De reino O sea Es que Hay muchas fallas Que sabes que Ya los conozco Ya los conozco de tiempo Porque los he visto Desde que eran pequeños Hasta que Hasta que han crecido Y están en mayores Pero bueno Desde aquí Mucha fuerza Y espero que el año Que viene Evidentemente Lleven un playback Mucho más grande Y más espectacular Como yo saben hacer Muchos de esta nueva categoría Que se han inventado Juveniles Esos infantiles De 14 años Que dejan de ser infantiles Y quieren seguir haciendo playbacks Pueden seguir haciendo playbacks Yo puedo Voy a darle una Voy a darle una Ahora voy a darle un golpecito A Junta ¿Me dejáis? Dale, dale Dale, dale Lo que más me gustó de la gala Fue el momento De la entrega de premios Ese papelito precioso Que le daban como premio Ese puñetero folio Vale, que lo quieran hacer En la gala Juvenil De no sé qué De no sé más De no sé menos Pero no Yo pienso que los banderines De playbacks Y si toda la vida Se han dado en la sala canal Que se den en la sala canal Eso es Exacto Más que nada Porque quedó muy feo Quedó muy feo el folio Y con una foto De Trafalgar Del año anterior Exacto Porque era Era un poco un copia-pega Que han cambiado Solo el nombre Y porque todos los disclos Eran igual No había más No había más La verdad que fue Dio un poquito Dio penita Les den el detalle Como toca Exacto Bueno, vamos a irnos ya Al jueves Os parece que aquí No estuvieron ni Maribel Ni Juan Pero supongo Que algo habrán visto En las redes Supongo Algo habréis visto Los playbacks por lo menos Espero que los hayáis visto En Universe Sí, sí, sí Los hemos visto ¿Cuántos gustos más? El de blog Cacha ¿De qué iba? De sueño de volar O algo así De gym ¿Cómo iban vestidos? A ver Mira Tenemos el mismo folio ¿Verdad? ¿De qué iban vestidos? Del tema Del tema ¿Qué iba a tratar? Del tema De pájaros De pájaros Te están produciendo Los dos de pájaros De pájaros Había mucha pluma Mucha pluma Que no ha visto ninguno ¿Verdad? Ya sé cuáles son Los de las plumas Exacto Hay una foto por ahí Con Me ha costado Pero la he encontrado ¿No? Con el canario Se hizo una foto con ellos El canario falló Sí, sí Por eso O sea que Mira si Voy a contaros Un poquito El concurso Artur Sí que puedes hablar Soraya también Que estuviste Y vosotros dos Marcos Mira Yo Lo único que voy a decir Se me oye bien Porque esto no para Se te ha quedado congelado Bueno Empezamos Sí, sí Se te oye Empezamos la noche Muy fuerte Con el playback De Music Que ahí teníamos A un actor italiano Según dice Soraya No Soraya No vamos a decir Evidentemente quién Pero tuvimos A la primera Mira que Qué cabrito Era Artur ¿Por qué te ríes? No, por nada Por nada Nada, nada Un actor italiano No, es que es un chiste Que me ha de No Es que es un chiste Que me vencían Es un chiste A plazo fijo Me vencí ahora Ya, ya, ya Te ha vencido Sí, sí Bueno, pues ahí teníamos El playback de Music De John Milles De la falla Borruturia Muy bien Bien, bueno Soraya ¿Qué opinas del playback? Aparte del modelo italiano ¿El italiano? El actor italiano Acuérdate Sí, sí El italiano El italiano Pues El hombre Le ponía muchísimas ganas Sí Te estás perdiendo el culo No te digo más No, hombre Le ponía Impetu Y emoción Al playback Que había hecho Hacía 30 años Exacto Que nos lo contó Este playback Lo hizo él hace 30 años Y lo quería recuperar Antes de jubilarse Tal cual Es la frase que dijo En la entrevista O sea Que no va de broma Sí, sí Luego El italiano es cosa nuestra Mirar las fotos Y lo entender Y lo entender Sí, si no Luego lo digo Luego Os lo contamos en privado Compañeros Artur ¿Qué opinas del playback? Cuéntame Pasapalabra Hombre, no Cuéntalo Le eches Hombre, por lo menos Y la chica Pues ha sido de bailarina Y muy Muy light Un playback Conforme dijo Un playback Y a Maribel Estaría contenta Eso era un playback Playback Maribel Eso sí que era un playback Playback Ahí estaría contenta Coger la canción De John Mike Music y ya está Sí, solo falta Dí, Artur, lo que dijiste allí ¿Qué faltaba? Dilo, dilo Unión España Presenta Muy bien Porque hay que decir Que la sintonía de Music Ha sido durante nueve años Nuestra sintonía Pues si acaso Bueno, y a día de hoy No, ahora ya no es Ahora es otra Que nos hicieron Vamos, ya Ha sido durante nueve años La sintonía de Unión España Es la canción Music Por eso Artur me hizo la coña Seguimos con el siguiente Con el siguiente playback Que es la falla Zapadores Vicente Llego Con Poison Y os cuento la historia O... Cuéntala, cuéntala La historia son La sirenita Pero cuéntala ¿Os acordáis de las dos ¿Cuál es el digital de Bicho? Poison Ah, Poison Poison no Poison Poison no Ahí no hay acento Es Poison Poison Veneno Bueno, veneno Veneno Todo esto va de las dos anguilas De la sirenita De Úrsula Y Úrsula ¿Vale? Que las dos anguilas Básicamente querían cargarse a Úrsula Y al final no es así Fin Hostia Las explica Tiene que ser que son buenísimas ¿Eh? No, no Son las que no te doy Fue así Tal cual ¿Qué explica? Sí, sí Sí, sí No, no La explica muy bien Lo que pasa es que a Úrsula Se le viene arriba la corona y el tridente Y se lo quieren quitar Y se lo quieren arrebatar entre las dos Ya está, no hay más Que era un tercer premio si no me equivoco, ¿verdad? Sí, más o menos Sí, fue un tercer premio Fue el tercer premio de Junta Un premio muy correcto Muy bueno A mí me gustó mucho Muy dinámico Y estuvo bien A mí me gustó mucho A mí me gustó mucho Es que no tengo mucho que decir Porque fue Mira, la famosa coordinación que dice Maribel Iban muy coordenadas Sabían perfectamente en todo momento lo que iba Había iluminación Buena vocalización Buena interpretación No tengo queja Sí, sí O sea, que un pleba Para mí un pleba de diez Además se lo dije a ellos allí O sea, que Y un decorado muy adecuado Exacto Y además salían las Las anguilas dibujadas en el decorado y todo Exacto Y a Úrsula Que le habían tirado como dardos Pero en vez de dardos eran estrellitas Exacto Otra cosa que os digo también a plebaqueros Por favor Cuando pongáis decorado No lo pongáis tapándonos a nosotros Más que nada porque No lo vemos Porque en la zona de prensa Si ves ese playback Hay un trozo de escenario que desaparece ¿Vale? Pues si acaso no queda claro Pues luego lo tenéis Mirad los playbacks Hacedme caso Por favor Tanto Maribel como Juan como Marcos Mirad los playbacks Porfa Luego nos fuimos Luego nos vamos con la falla Bloxplacha Con ese playback Que me ha dicho Maribel Que le encantó ¿Qué era de qué era Maribel? De pájaros De pájaros Muy bien Bueno esto es De que un pájaro Quiere aprender a volar Aprender a A llamar la atención Y viene su pájara madrina En vez de su ¿Vale? Suena muy mal eso eh Jolín pájara madrina Pájara madrina En vez de Hada madrina Pájara madrina Es que era un pájaro Vestido de Pues eso Pájaro Un pájaro Vestido de pájaro Un pájaro Un pájaro Era un pájaro Era un pájaro Collons Madre mía es que A mí lo único que sé Lo único que sé Yo sé que me hicieron un homenaje A mí Porque iban De morado y azul Porque son los dos pelos Que me he tinta últimamente Es un homenaje Supongo que me dían a mí Seguro Bueno Soraya ¿Qué opinas? No a ver A mí me gustó Y tenían buena interpretación Tenían una buena coreo Soltaban muchas plumas Que nos llegaban hasta nosotros Y eso sí Eso es verdad Para mí Para mí lo mismo que he dicho hace un momento El pli va muy correcto Muy bueno No tuvo Yo creo que no tuvo nada Nada que envidiar A que vimos anteriormente A que vimos del Poison O sea que realmente Yo lo vi Le va bastante bien ¿Tú cómo lo viste, Sartor? A mí personalmente No me gustó Porque yo la historia No la vi ¿La historia no la viste? Yo la historia no la vi ¿Qué viste? Pues se vieron Algún fallo De coordinación Vocalización Falló alguna vez Justamente De vocalización Mírate los vídeos ¿Eh, guapo? No, no Yo creo que no Yo vi alguna postita Pues A mí personalmente No me gustó Pues ya te digo yo Que justamente De vocalización No te doy la razón Sí Además Interpretaban mucho Y le ponían muchas fuerzas Y es Justamente no sé Que viste tú Porque nosotros No vimos lo mismo En ese momento Las gafas Se te mancharon Se le dañaría Algo de cristal No Se empañaría De la mascarilla La mascarilla La mascarilla La mascarilla Acordaros Que la mascarilla Empaña Bueno, todo esto Con la medida Seguridad COVID Al 100% Para que Pues acaso No queda claro Bueno, luego nos vamos Con la falla Islas Canarias Tafo Algar Samuel Ros Con Nocturna Artur, ¿qué opinas Del playback? Nocturna Guión Cats Ya, pero le ha puesto Nocturna ¿Qué opinas? En su mundo En su salsa Marca Marca de la casa Marca Trafalgar Ya, ya Pero ¿qué opinas? Aún no has opinado Estuvo El playback Estuvo bien La Todo es Otro de los números Que a mí me gustó No puedo decir No puedo No tengo nada En contra de decir No puedo decir nada Este playback No está manido También sí Esa historia Vale, vale, vale Estaba esperando que dijeras La palabra mágica tuya Que es manido Súper hiper mega trilla Súper hiper mega trillada Vale, vale Llámalo como quieras A mí lo que más me gustó Hay que decirlo Hay que decirle Lo que más me gustó Fue Los vestuarios Sí, no Porque hay que decir Esos vestuarios De Cats Quedaban bien Sí, eso sí Vale Les quedaban bien O sea Luego la interpretación Yo vi las dos interpretaciones Femeninas muy buenas Y la interpretación De Frank También la vi muy buena La historia Evidentemente Es una historia Más de Cats Que a ver Que el que ha visto Cats Ya sabe lo que hay Pues lo hacían igual Fin Estuvo muy bien Un buen primer premio Evidentemente Se lo merecen Porque es un primer premio Muy bueno Y el que le guste Cats Pues mira Tiene un vídeo en Youtube Maravilloso Que se llama Nocturna de la falla En la canalla de Safalgar O sea Yo lo vería Solo digo eso Yo lo vería Vamos a ver el siguiente playback Parece chicos Que nos vamos con la falla Avenida García Lorca Que aquí Artur Va a contarme Una cosilla Con 15 de abril Artur Antes de hablar De tal ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este playback? Cuéntame Porque creo que ha habido polémica Me han llegado a liarse mucho No han llegado a liarse Porque se quedó ahí Porque la semana Santa marinera Tienen hila muy fino Y si se les tocan Sus tradiciones Sus trajes Se quejan Hay que decir Que los tres miembros De García Lorcaulta Que salieron Para tapar el maquillaje Salieron vestidos Con trajes de vesta Con trajes de semana De penitente Y pues Y Semana Santero O sea Y prácticamente Desde la Junta Mayor De la Semana Santa marinera Preguntaron Me llegaron las fotos De Luis Castelló Fue el primero Que las publicó Por cinco sitios diferentes Preguntándome ¿Y tú qué sabes de esto? Pues me tocó contarlo Y pasarles el vídeo Y ahí se ha quedado No No he dicho ¿De quién era el vídeo, Artur? ¿De quién era el vídeo? Dilo Universe Faller Muy bien, muy bien Hombre, has dicho las fotos Pero no has dicho el vídeo O sea, cuidado ¿De esta santa casa? Bueno, pues ¿Qué te parece el vídeo? Cuéntame ¿Te parece correcto? ¿No te parece correcto? ¿Qué te parece? Esa primera parte Que ya que salieron Con la cara tapada Pues no puedo opinar Porque la vocalización No la vi Ah, no Hombre, que tenían ahí Un esto Un agujero con luces Agujero con luces No se vio Hay que decir Los tres primeros minutos No vimos nada, ¿no? No El número estuvo bien Estuvo chulo Pero También tuvieron Algunos fallos De coordinación Porque uno de los tres Miraba demasiado al otro Uno de los tres Miraba demasiado al otro Me llama la atención Ese comentario Explícate ¿Hace falta que te diga el nombre? Ah, vale Jolín Lo he pillado tarde Lo miraba demasiado Lo he pillado tarde Pues fíjate No me di cuenta No me No me estuve fijando en eso Sinceramente Estoy fijando en que En que salieran Todos en plano Por lo menos O sea Dejando de lado La cagada De la escenografía Ah, que pasó algo No me enteré de eso tampoco Dejando de lado La cagada De la escenografía Porque No Los tiempos No los cuadraron bien De las aperturas del telón Yo tengo entendido Yo tengo entendido Y esto sí que es una queja de la falla Que me contaron a mí Fíjate hasta qué punto Fíjate Mira qué malo soy Que lo voy a contar ¿Ves? Fíjate que os lo voy a contar Yo tengo entendido Yo tengo entendido A ver Os cuento De lo que tengo entendido yo Luego ya Opináis lo que queráis Yo tengo entendido Que fue una cagada De la sala canal Que no fueron ellos No fue No estaban mal los tiempos Fue la sala canal Que lo abrió Antes de tiempo Se supone que tenían que abrir poquito Y lo abrieron del todo Exactamente Así que ahí Desde ahí tengo que dar un carchof A la sala canal Que ahí no tenía nada que ver La falla Así que ahí Por esa parte No tiene La falla no tiene culpa O sea Vamos a ser un poco Somos un poquito cabritos Pero hasta cierto punto ¿Vale? O sea La falla Ahí la falla La defiendo yo a muerte Porque no fue una cosa de ellos Fue una cosa de la sala canal Que me tiró en la pata Así que desde aquí Un saludo muy grande a la falla Y mucho ánimo Porque yo sé que estaban jodidos Porque me lo dijeron ¿Sabes? Porque me lo dijo gente Y el número en sí También Madeline Andrés Madeline Andrés Pues un playbaba más de Andrés La verdad Un playbaba más de Andrés Muy chulo como siempre Ya sabemos que a Andrés Le encanta ponerle su seña de identidad A todos sus playbaba Un muy buen decorado Un muy buen decorado Un decorado ¿De qué era el decorado, Soraya? Notre Dame Notre Dame ¿Cómo estás tú ahí en París? Sí, sí ¿Es un homenaje o algo? No No me hace falta un homenaje A nadie Ah, vale, vale Bueno, ¿qué te parece a ti el playback, Soraya? Cuéntame Pues no estuvo mal Tuvo sus fallitos Y alguna falta de coordinación Pero en general Estuvo bastante bien Yo sé que una compañera Bueno, nuestra amiga Saray Salió bailando con la pierna Que algo del... Se le había salido el líquido de la pierna Es que no me acordamos Qué es lo que le había pasado Con las alas que estaban... Hay que decirlo Que desde aquí un saludo también Cómodo para bailar No tiene que ser esas alas ¿En qué? ¿Cómo que no? Pues eso no pesa nada No, lo que deberían haber Era haber ensayado con las alas Porque yo creo que no habían ensayado suficiente Con las alas Y entre ellos se iban enredando No sé Yo sinceramente A ver Yo lo que vi Me ha dicho un playback más de ellos Muy chulo Hay que decir que yo a García Lorca Desde especies No se superan Pero a mí el playback suyo El Shumun Y Arthur me va a dar la razón Es especies ¿Verdad, Arthur? Espérate que me acuerdes Andrés, Lorena ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Que desde entonces Aún no han superado Están empezando a subir Están empezando a volver al sitio Pero no Pero para mí desde especies Aún no Aún han llegado a especies O sea Cuando vuelvan a estar Donde especies A ver Para mí especies Era un 10 de 10 O sea Para mí especies Yo no vi fallo ninguno Por ninguna Por ningún lado Tienes que pegarle la zanjón otra vez O sea Yo creo que poquito a poquito Irán haciendo y volverán Pero bueno Uy, mira Se les ha caído el móvil aquí a Maribel Ya Ya Hemos visto el techo Muy bonito, ¿eh? Me ha gustado mucho el techo Muy bonito De hecho, muy bonito No me he hecho daño Tranquilo No me he hecho nada ¿No estás bien? Mira, mira a Maribel Muy bien Mira cómo hace la croqueta Mira Hace la croqueta Bueno, pues Pues eso Que para mí me gustó A ver, a mí me gustó mucho No me entiendes Lo he dicho Es que se nota que es Madeline Andrés Y bueno Y seguirá siendo Madeline Andrés Porque Andrés Quiere decir Hasta que se jubilen los playbacks Va a llevarlos él Y vamos Y no Y además Así lo importante que tiene Andrés Pero bueno Yo puedo remarcar mucho En el momento que Andrés Deje de actuar Dirigirá los playbacks Bueno Ya los dirige Sí, pero sigue actuando Bueno, pero Pero yo sé que Andrés Aún le quedan años Para dejar los playbacks Mucho Bueno, luego nos vamos Comenzamos con la última falla De la noche Que fue la falla poeta Lo de la totana La falla de la falla De la mayor de Valencia Y tuvimos a Tringles Es que lo pone A las chicas soñadas Sí, bueno Contarme Soraya Empiezas tú Bueno, pues Fue un playback sencillo Pero Con un final apoteósico Hay Muy Una parte muy interpretativa Y el final Cuando se quita la peluca Y es Y es el chico Pues Yo creo que impactó bastante Artur Hay que decir Que ganó el premio Al mejor intérprete masculino Exactamente Yo lo hubiera dado Los dos, fíjate Masculino y femenino Y aquí Se da Se da La sección Que confirma la regla No hace falta Llenar esos 10 minutos Para hacer un buen playback Porque fueron Tan solo 7 minutos De playback Y nos llaman Muchísima la atención Hicieron un playback De puta madre ¿De qué? ¿De qué? De PM Ah, vale Me he entendido De puta madre Y eso es muy feo En televisión Queda muy feo Decir de puta madre Y tienen un playback Para quitarse su playback Muy bien Bueno, pues al final Ganó la falla A ver Ganó la falla Islas Canarias Quedó el segundo puesto García Lorca Quedó en tercero Zapadores Quedó en cuarto Blos Placha Quedó en quinto Poeta Alverola Y quedó en sexto Borrulturia Desde aquí la enhorabuena A todas Y bueno Un concurso muy chulo Y a seguir A seguir Hay que decir que fueron Finales directas Por si acaso No lo hayamos comentado Fueron finales directas Y faltó una falla Que se retiró Que es la falla A ver, a ver A ver Marqués de Montortal Marqués de Montortal José Esteve Pero nos fuimos Terminamos el jueves Y por si no Teníamos resaca de playbacks Más playbacks Más playbacks el sábado Por la mañana Y tuvimos el Concurso de playbacks Infantil individual Con estas fallas Que vamos a ir contando Y ya nos seguimos Contando los premios En este caso Tuvimos a la falla Duque de Gaeta En la Puebla de Fernández Con toma uno y acción Y Soraya ¿Qué opinas del playback? Bueno pues Estuvo entretenido Habían partes Que no se entendían mucho Que estaba pasando Pero en general Estuvo bien Era una criada Una señorona Y un ladrón Pero bueno ¿Te gustó el playback? ¿Te gustó la interpretación? ¿Te gustó Duque? Bueno Me gustaron otros más Pero sí No estuvo mal Yo creo bien Muy correcto Muy duque de Gaeta Evidentemente Ya estamos acostumbrados A su estilo Y ahí me gustó Pues me gustó mucho Luis Y me gustó mucho Laura Y me gustó mucho Me gustó mucho el playback en sí Porque conozco a la falla también Y sé lo que se le ocurran Y fue un playback Pues muy de ellos Muy de Duque de Gaeta La verdad A mí me gustó Porque yo los vi Yo los vi muy coordinados A los tres Y bueno Desde aquí lo enhorabuena La verdad es que un playback Muy chulo Un decorado justamente Muy Mucho decorado Por ejemplo Para lo poquito que se veía Parecía mucho decorado Y realmente Era casi todo corcho Y muy chulo también Porque quiero decir Que no nos dejan estar detrás Solo del decorado Pero yo me colé en infantil Ya sabes que Ahí me suelo colar más Bueno Luego hubiéramos tenido la falla Matías Perelló Luis Santángel Pero no vino O sea Se retiró también Hay que decir que este año De playback se han retirado Dos fallas Por lo menos que yo sepa Espero que no se retire ninguna más Porque los siguientes son Cuatro playbacks cada falla Tuvimos a la falla Luego tuvimos a la falla Santiago Luceño Cuando y Lumiares Con antes, durante y después Saraya ¿Te explico el playback? ¿O lo entendís? Sí, por favor Explícalo ¿Por qué no lo entendís El playback? Era un poco complicado Entender Explícalo, explícalo A ver si ellos Lo Maribel, Juan, Artur, Marcos Si no habéis visto este playback Os aconsejo que lo veáis Os aconsejo que lo veáis Y ya está Ahí puedo leer El playback iba de antes Durante y después Antes del COVID Durante el COVID Y después del COVID ¡Abo! Me la he visto venir Sí Saraya, ¿qué entendiste tú? Pues de eso Tres amigas en un puff Que estaban bailando música Exacto Que querían irse de fiesta ¿En un puff? Pero nada Sí, tenían cada una un puff Pero no sé La parte del coronavirus ¿Y eso que tiene que ver con lo que acabas de decir? Pues eso Que yo no lo entendí Tampoco vi el... El vestuario acorde a nada del COVID Pero bueno Tenían pintado ahí Esto y esto Y lo otro Que bailando con mascarilla No bailaron, ¿verdad? Sí, sí Con mascarilla ¿Cómo que no? Con mascarilla Con mascarilla Los ojos Ah, sí, sí Bueno Pero sinceramente Yo la historia Me la tuvieron que explicar ellas Y bueno Sabéis que siempre la suelo explicar Siempre la suelo preguntar Para que me lo cuenten Y no No lo había pillado No, no Es que no sé Yo no vi nada Me he reaccionado con el COVID Pero bueno Hombre, que sí Léete la... Bueno, léete no Médate el vídeo Y te ves la entrevista Al final de todo Está la entrevista Los tres últimos Sí, sí No, la entrevista la escuché Pero no llegué a... No llegué a entender esto del COVID Que tenía que ver Pero bueno Ay, qué tonta Que no lo pillo Sí, sí Soy un poco tonta Desde aquí la enhorabuena Muy correcto Un play-back Pues un play-back De jugar Por lo menos Las niñas le ponían ganas Si tenían ganas de bailar ¿Van estar mirando el play-back ahora? Jodido Estoy poniendo la batería Que nos quedamos sin batería Ah, vale, vale, vale Yo digo Mejor, ahora mismo A verlo luego Hombre Luego verte la sesión de entera Bueno, pues después de ahí Nos fuimos con la falla Yo sé Ya barra Los Isidros La falla de La falla de María Infantil María que viene a dicho el nombre Yo sé María Bayarri Los Isidros ¿Qué? Ahora Vale Los Isidros para los amigos ¿Vale? Bueno, hay que decir Que el play-back Se llamaba La Cholla En un principio Luego lo cambiaron Al Mundo de las Hadas O algo así ¿Vale? Que creo que no se modificó En el En la cosa esta O sea que chula La play-back Yo tengo de todos los colores Y bueno Hay que decir Que era un play-back Era un play-back de Hadas Donde era el mundo De Campanilla Ah, Rafael Ya sé Me parece que eran niñas Muy pequeñas Había una niña De cinco añitos Que lo hizo muy bien Y luego las otras Pues un poquito más adultas Hay que decir Que es un play-back Montado Por nuestra compañera La compañera Paula Zaragoza Que hay que decir Que bueno Que ese encargo Me lo dieron a mí Y yo pues Lo pasé a la persona Que yo pensaba Que lo podía hacer bien Y efectivamente Lo hizo tan bien Y tan correcto Como lo que hizo Que la verdad es que Fue un play-back Para ser la primera vez Que van Creo que la falla Era la primera vez que iban Fue un play-back muy chulo La verdad es que No se quedaron en Como dice ella Dice Yo ya tengo lo que quería Que era no quedarme En un sexto puesto O sea Que se quedaron en un quinto puesto Y contenta Que es decir Primera vez que van Y un quinto puesto Yo lo que pasa Es que vi que Todos los demás Eran niñas Y niños Más mayores Y a ellas Les vi más pequeños Entonces Yo pienso Que a la hora De competir Porque es un concurso Coger a gente Muy pequeña Y a gente Muy mayor No es justo No es justo Porque los pequeños Llegan a un tope Maribel Infantiles es De 3 años A 14 Fin Ya Pero no puede competir Un niño de título No es de 14 Eso es ventaja Marcos Marcos Pero si mi falla Son niños de 13 años Todos Y no tengo de 3 años ¿Qué hago? Lo pinto También hay que tener Una cosa En la categoría Esta de juveniles Oficialmente no existe Y la categoría Yo lo veo En el reglamento No existe Eso está claro Y los adultos Entre los 14 A los 99 años Perfectamente Se puede competir Con un señor De 99 años Bailando Pues baila mejor Que el de 14 Entre 99 años Y la muerte Es por la luz Si ya tienes 100 Ya te has quedado sin Sí, exacto A partir de 100 Un señor Un señor De 99 años Italiano Ya Si tienes un problema Oh Hubiera sido brutal Brutal Dentro de 30 años Lo volveremos a ver Ah ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Ay Dios Madre mía Yo ya tendré años No me jodas 64 Madre mía Qué mayor Qué mayor Bueno va Seguimos Seguimos Bueno pues eso Vimos Seguir trabajando Y sobre todo Seguir trabajando Con esa coreógrafa Muchos Espero que muchos años La verdad Porque hay que decir Que hice un trabajo Excelente Paula Para no conocer De nada a las chiquillas Paula, Paula Nuestra compañera Paula Zaragoza Ah Vale, vale Con la que estuvimos de cena El otro día ¿Te acuerdas? Cuando estuvimos de cena Además ¿Sabéis? Os cuento una Cuento una anécdota A vosotros los dos ¿Os acordáis En la cena Aquella que fuimos Que me preguntó Un chico ¿Vais a dar los playbas En directo? Sí Será uno de los pájaros ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah, sí? Anda 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 Qué pájaro ¿Eh? Uno de los pájaros ¿Eh? O sea Os lo digo Para que lo sepáis Ya sé cuál de los dos Sería Claro Porque si no Era la chica Era el otro pájaro Era el otro pájaro Era el otro pájaro El otro pájaro Corramos Corramos Un estúpido Muy estúpido Muy estúpido Muy estúpido Luego nos vamos Luego tuvimos Y la gana de trafalgar Y la gana de trafalgar Que aquí ya estuvieron Aquí mi pareja favorita Que me lo van a contar ellos Así que ahora ya la dejo Un paz Pobrecita Que se ha comido Marronaco Y contarme ¿Qué opináis De ese privac ¿Qué? La de tus amigos Ah bueno A ver ¿Qué voy a decir yo? De mi sector Bueno De donde yo vivo De mi zona de aquí Y mis amigos ¿Es porque es tu sector? No Mi sector está en el cabañón Sí A este le veían muchas tablas A ver Exactamente Y además es que estuvimos hablando Hasta con el padre De la protagonista O sea que No a ver Lo hicieron muy bien También Se demostró Demostraron que era Trafalgar Muy suyo Muy de De colado Muy de Baile Muy Yo le vi Muy colorito Sí Muy limpio Se movía muy bien Para mí A mí me gustó mucho Y hay que decir ¿Eh? ¿Y el vestuario ¿Os pareció? Pues tú Original Sí Es parecido Original Sí Sencillo Lo que decía antes Algo A tus menos A veces es más No hace falta Llevar unos vestuarios Muy recalcados Le voy a preguntarle Le voy a preguntarle a Soraya Soraya ¿Qué te parecieron? Ya que los entrevistamos Cuatro veces En la mañana ¿Por qué te parecieron? Soraya ¿Qué es mentira? Yo No he dicho nada Cuéntame Hombre Es que nos gustó mucho Como lo hicieron Entonces Mentirosa Cuenta lo que pasó O sea Qué mentira Hoy qué mentira Hoy qué falsa Hoy qué falsa Peligro Peligro Ay, 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 ay Qué mentira Qué mentira No, que lo hicieron muy bien Las chiquillas Entonces queríamos Escucharlas más Y como si mantenían Esa En el micrófono Otra vez Pero qué mentira A ti la verdad Al principio No encendimos el aparato El segundo Le bajamos el audio Y el tercero Por fin Lo pudimos grabar En la entrevista Y luego la cuarta Cuando ganaron Pero llevamos un cachondeo Creo que esto ya lo he vivido En algún momento de mi vida A mí me suena también No sé por qué ¿El qué, Marcos? Lo de que no va el sonido Me suena de algo Suele pasar Suele pasar Muchas veces Lo ha pasado varias veces Sí Bueno, pues seguimos Seguimos con más playbacks Bueno, desde aquí Enhorabuena A ir las canarias a folgar Porque hay que decirlo Un playback muy chulo Muy bien hecho Y bueno, seguir trabajando También así de duro Luego tuvimos La falla Dime, dime Creo que la niña Que ganó El premio de interpretación Sí, efectivamente Era la hija De la Que ganó El premio de interpretación El jueves Ah, sí Sí Esa parte no la sabía Madre e hija Esa parte no la sabía yo Pues ya sabemos Quien es todas las mejores Intérpretes de Valencia ¿Sabes? Bueno, luego de ahí Nos vamos a línea de Ecuador Alcalde Gurrea Con Love Me encantó el decorado Se lo curraron Muchísimo Me encantó ¿Solo el decorado? Sí No, me gustó todo el plima Pero el decorado Es que me impactó O sea Los dos muñecos Grandes El decorado me encantó Luego la interpretación De ellos De ellas Muy bien Y todo Lo más bueno que hicieron Es que interactuaron Con el decorado Y conmigo Bueno, y contigo Ay, sí que te vieron La lámpara esa No, el móvil El móvil Es decir que conmigo Interactuaron hasta con el público Es curioso Es curioso Hacía tiempo que no lo veía yo eso La interacción con el público Y fue Fue muy chulo La verdad Ese momento Del playback Que iban moviendo Iban moviendo los muñecos Sobre todo cuando dejaron La mano del muñeco Encima de la mano Delante de piel Fue precioso El de la muñeca Acordaros ¿No os acordáis De ese momento? Tenéis un vídeo espectacular Para verlo ¿Dónde? En un evento Artur le está diciendo ¿Pero qué pasó? ¿Qué? Mírate los playback Yo me estoy ya Me voy a tener que desconectar Que esto se me está cortando ¿Por qué no lo has puesto Para cargar la batería? Eso también Pero es que la cobertura Hoy aquí está dando por culo Eso suena muy mal, Artur Sí, sí Dando por saco Vale Vamos con la piedra Chicos Vamos con la Artur se nos vaya Adiós compañero Adiós Adiós Chao Artur Ahora vamos con la siguiente falla Que era la falla avenida García Lorcoltá Con una piedra en el camino Y Maribel, Juan, Soraya Que quiere hablar Que me contáis ¿Es la de los piratas? Sí Yo no entendí muy bien Lo del principio Con el final Ya te lo he explicado yo Una piedra en el camino Explícame un poco más Porque Que no me quedó muy claro Los piratas Y luego sale lo otro Pues a ver Pues A ver ¿Cómo os lo explico? Es que no me acuerdo De la entrevista Yo tampoco lo entendí ¿Vale? Ay madre Primero salía de los piratas No me quería meter No me quería meter En el volado Pero no A ver Os cuento Os lo resumo La historia iba más o menos O lo que yo entendí Más o menos Que me acuerdo De lo que me contaron ¿Vale? Es que tres piratas Esconden el tesoro Y al final No sé qué Se encuentran en una piedra mágica O no sé qué rollo Y se transforman en diosas Ah Vale Algo así más o menos A ver El decorado Es rarísimo Aquí en la parte del medio Sí En general Vestuario también Porque en la segunda parte Vestuario es una parte Con los corros Que llevaban Y tal ¿Qué tal la vocalización Y la interpretación? ¿Cómo la visteis? A ver Muy exagerada Yo no puedo opinar El tema vocalización Ahí no puedo opinar Porque como me paso mirando Por el agujerito de la cámara Pues no veo directamente La vocalización ¿No? Puedes ver si abren la boca Yo lo vi muy exagerado Yo cuando hago fotos Estoy pendiente de otras cosas ¿Aribel? Eso Yo vi que vocalizaban mucho Lo hacían muy exagerado La vocalización Además en las fotos Se ven, se nota ¿Soraya? Bueno Yo es que No entendí mucho Que tenía que ver una cosa Con la otra No hubiera entendido No hubiera entendido El playback Si no me lo hubieran explicado Pero bueno No subo más Una piedra en el camino O dos ¿Quién sabe? O dos Bueno pues hay que decir Que este playback Le dieron ese segundo premio Y aquí Aquí paramos los playback La verdad Ya no tenemos más playback Para contar Y más noticias tampoco Artur se ha ido Cuando quedaba solo un playback O sea yo no sé Se ha ido súper No sé Se ha ido muy pronto Pues nada chicos Algo de contar más Antes de que nos hagamos Alguna opinión Alguna cosa que quieres decir Marco Estás a tiempo Si quieres quejarte Maribel Juan Si te queréis quejar Os podéis quejar Soraya Si te quieres quejar No No Porque yo tengo algo Pero creo que no lo vamos a poner hoy ¿El qué? ¿No? Sergio Dime 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 el qué Lo que te mandé Lo que te mandé yo por Whats ¿Por Whats? Es que no me acuerdo ¿Por Whatsapp? Me mandas muchas cosas Lo que te mandé Lo que te mandé Que ya te han mandado ¿Qué dijiste que le íbamos a comentar? No me acuerdo Compañero Coméntalo Los baremos Ah eso ya se contará más Los baremos Hasta la próxima La próxima asamblea No se cuenta Así que La próxima asamblea Hablaremos de los baremos Y cuando entre Ramón Que es el que me interesa A mí que entre Porque es el que El que lo va a decir Pero próximamente Hablaremos de los Los baremos ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa a vosotros dos? ¿Qué os reís? Es que me ha venido la cara De Marcos Y dice Sí, sí, sí Y lo vive Lo vive Claro Es que Marcos Es que Marcos vive mucho esas cosas Por eso lo digo Que lo vivimos Cuando entre Y es que tiene tela Por eso Bueno, una cosa Dime Los Oscars ¿Cuándo? Ah, no Los Goya ¿Cuándo hemos subido los Oscars? Los Oscars Pues no sé Cuando los den Pero los Goya Yo no son fallas Ahí Ya te lo Te lo he dicho como 300 veces No Yo me he quedado en blanco ¿Vale? No, son fallas No fallas No No hay cosas Yo no pinto ahí Me quedo sin los Goya Me quedo sin el jamón de Navidad Sin la caja Vamos Sí, sí, sí El COVID El COVID Eso es el COVID Todo es el COVID Todo es el COVID El mal del mundo El COVID El mal del COVID El COVID Todo es COVID Todo es el COVID Bueno, ahora sí Nos vamos a despedir Volvemos la semana Que todo es el día Es el COVID, ¿no? Alguien que estáis hablando Juan Sí, que desde aquí Antes de finalizar Me gustaría dar Al menos ánimos Y un abrazo A todos los componentes De la Corte Falleras Mayores Acompañantes Que sea todo rapidito Que se pueda volver A la agenda Que este año es cortita Y solo faltan estas cosas Que la verdad Es que no vienen a nadie Bueno, desde aquí También un saludo muy grande Espero que podamos verlos de nuevo Bueno, antes de despedirme Marcos, ¿nos vemos La semana que viene o no? En principio, sí Pues nada El programa que viene Nos vemos Soraya Nos vemos en el siguiente programa Por supuesto Maribel, Juan Nos vemos en el siguiente programa Por supuesto Nos vemos Y espero a vosotros Los amigos telespectadores Y amigos de Facebook Que no nos falléis No nos falléis Bueno, como siempre Yo creo que no nos falla nadie Yo creo que ya la gente Está acostumbrada A vernos todas las semanas Es que no nos falléis Volvemos la semana que viene Con más Universo Faller Más fallas Y como siempre A pasarlo muy bien Hasta luego, amigos Hasta luego Nos vemos en el próximo programa Gracias.